Muy buenos días, mi nombre es Adriana Patricia Beltrán Duzza, yo soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a hablar de marcadores de laboratorio para predecir la gravedad de COVID-19 en adultos. Cuando el doctor David Vélez y el doctor Fabián Jaime me propusieron hablar de este tema el día de hoy, tuve dos sensaciones. La primera de inquietud porque ya sabemos toda la magnitud de publicaciones que surgen cada día sobre COVID-19 y la segunda de alegría porque pues todo el mundo piensa que cuando va a estudiar mucho un tema va a llegar como a la verdad absoluta, sobre todo pues la verdad científica que nos gusta pues a los clínicos. Entonces espero que el día de hoy ustedes vengan con las mismas inquietudes y el derrotero que vamos a desarrollar el día de hoy es que primero vamos a hablar un poco del pronóstico y posteriormente vamos a hablar de los estudios de la búsqueda de la literatura y los estudios que hay para predecir la gravedad de COVID-19 en adultos, sobre todo haciendo énfasis en los marcadores de laboratorio. Entonces para iniciar tenemos que hablar del pronóstico y debemos decir que el pronóstico se refiere al riesgo de desenlaces futuros en los individuos con una enfermedad o una condición de salud dada. Y es muy importante que miremos acá que hablan de individuos porque el pronóstico no habla del curso de una enfermedad sino que tiene en cuenta al individuo como tal y por eso el pronóstico se hace con las características clínicas y no clínicas. El pronóstico incluye comorbilidades, edad, sexo y todos los parámetros del laboratorio y los diferentes tratamientos que se apliquen a un paciente. Y también tenemos que tener muy clara la diferencia y es que predecir resultados no es sinónimo de que vamos a explicar su causa. Cuando hablamos de la investigación pronóstico hay cuatro temas fundamentales que hay que abordar. Lo primero es lo de pronóstico fundamental y esto se refiere al curso de condiciones relacionadas con la salud y ahorita vamos a andar un poquito más porque la investigación de pronóstico fundamental es muy importante. Y lo segundo es de los factores pronóstico que es como lo que más creemos que abordamos nosotros que son lo de los biomarcadores y en el tercer punto es acerca de los modelos de pronóstico que predicen el riesgo individual de un resultado futuro y particularmente este modelo de pronóstico es al que nos vamos a dirigir hoy. Y el último punto es el de la medicina estratificada y en este punto de medicina estratificada nosotros lo que hacemos es usar la información que tenemos de pronóstico para adaptarla y tomar decisiones respecto al individuo o a un grupo de pacientes en particular. Es decir, por ejemplo, en factores pronóstico en cáncer de mama nosotros podremos hablar del herniu y en la medicina estratificada aplicaríamos un medicamento como Trastuzumab para abordar este biomarcador e impactar en la mortalidad de los pacientes con cáncer de mama. Entonces, cuando hablamos de la investigación de pronóstico fundamental, esta responde a las preguntas de cuál es el pronóstico de mis pacientes con determinada afección y cuáles son los resultados de la atención que reciben las personas por esta afección, particularmente refiriéndose a la historia natural y a cómo la atención médica va a afectar a nuestros pacientes. Entonces, en la investigación de pronóstico fundamental nosotros vamos a hablar de las variaciones en torno al curso promedio. Pongamos un ejemplo. Entonces, hacemos estudios de mortalidad de COVID en China y en Colombia y también podemos hacer estudios de mortalidad en un hospital de Medellín o en uno de Amazonas y con las variaciones que hayan de mortalidad en los dos lugares, nosotros podríamos hacer inferencias de qué es lo que está afectando e influyendo en la mortalidad para así formular políticas en salud pública. Bueno, lo otro es que el pronóstico podría en algunos casos ser más importante que el diagnóstico y es que nosotros en el pronóstico vamos a tener una visión holística del individuo. Y entonces así vamos a mirar las comorbilidades, características clínicas, todo lo que les decía que se podía abordar, pero en el diagnóstico nosotros podemos ver solamente el enfoque como un solo sistema. Lo otro es que cuando nosotros decimos este diagnóstico, eso implica una hipotomía, eso es, o tiene o no tiene la enfermedad y esto puede ser engañoso para la toma de decisiones. Entonces, hagamos otro ejemplo. La hipercolesterolemia. ¿Tiene o no tiene el diagnóstico para dar el tratamiento? Entonces, es más importante definir eso o definir el riesgo cardiovascular de nuestro paciente para decir si hacemos el tratamiento y cuál es el nivel de tratamiento de profundidad que vamos a utilizar y cuál es la meta a la que vamos a llegar. Y por último, cuando nosotros las enfermedades que informamos subjetivamente, a menudo las tenemos que manejar más con el pronóstico. Entonces, cuando los pacientes nos refieren dolor lumbar o fibromialgia, estos pacientes muchas veces los vamos a tener que manejar más con el pronóstico que con el diagnóstico en sí mismo. Cuando nosotros queremos hacer estudios de pronóstico y predecir esos resultados, nosotros tenemos que hacer una aproximación multivariable para el diseño y el análisis. Y es porque una sola variable o estudios unicéntricos se van a quedar cortos, van a haber muchos factores confusores, y así no vamos a tener un pronóstico adecuado en los individuos. Y cuando nosotros definimos cuál sería el mejor diseño para evaluar las preguntas de pronóstico, es un estudio de cohorte. Estos dos puntos son fundamentales porque con eso vamos a entender como la literatura que vamos a abordar ahorita. Y las fases en la investigación pronóstica multivariable son, primero desarrollamos el modelo de pronóstico multivariable, segundo, ponemos, hacemos la validación o la prueba del rendimiento predictivo del modelo en nuevos participantes, y por último, hacemos el estudio de impacto. Entonces, se diseña el modelo, se valida, se hacen pruebas de calibración, de discriminación del rendimiento del modelo, pero lo más importante, y es que luego de desarrollar el modelo, tenemos que ver el impacto, o sea, en qué va a mejorar la toma de decisiones de nuestros pacientes. Entonces, eso va a cambiar el resultado de nuestros pacientes, porque es ahí donde la investigación pronóstica tiene la mayor cabida. Entonces, ya abordando esta parte del pronóstico, nosotros podemos ver que comprender y mejorar el pronóstico de una enfermedad o condición de salud es una prioridad en la investigación y en la práctica clínica. Y si nosotros en este momento estamos con la literatura a mil sobre COVID-19 y viendo todos los casos que están pasando, pues todo lo que está pasando en la pandemia, que es demasiado complejo, entonces vemos cuál es la importancia de que nosotros abordemos esta pregunta. Y la pregunta que nos planteamos es, ¿cuáles son los marcadores de laboratorio que podrían predecir la gravedad de COVID-19? Para la búsqueda, entonces, se buscó en PubMed y en Embase, sin límite de tiempo, en idiomas de español o inglés, y las palabras claves fueron COVID-19, severity y prognosis. Y los estudios que seleccionamos, porque ya vimos cómo eran los estudios que necesitamos para el pronóstico, eran estudios de coorte. Este es el flujo grama, entonces, de Embase 94, 305 de PubMed, duplicado 18, cuando se hizo la revisión de títulos y abstras, 381, pero había muchos estudios que no respondían a la pregunta, que no eran de cohorte, que el abordaje era de solo un factor, que eran revisiones, y finalmente, para la lectura, fueron 10 estudios observacionales, de los cuales les vamos a presentar 6 estudios. Entonces, el primer estudio es este, en pacientes ancianos, que se hizo un seguimiento en 4 semanas. Este estudio apareció online el 30 de mayo, y fue con 339 pacientes mayores de 60 años. Se realizó en el Hospital Remind de Guam, y fue del 1 de enero al 6 de febrero que se recogieron los pacientes consecutivamente. El desenlace primario fue muerte y supervivencia, y esto se evaluó hasta el 5 de marzo, es decir, hasta ese punto se evaluó este desenlace. Cuando vamos a las características demográficas, entonces vemos que la edad media de estos pacientes era 69 años, y si vemos acá, entonces, comparando el grupo de supervivientes y el grupo de muertos, vemos que los pacientes, el grupo de muertos tenía más edad, vemos que el 51% eran mujeres, pero cuando vemos el grupo de muertos, las mujeres eran menos, y cuando vemos las comorbilidades, 60.7% tenían alguna comorbilidad, que las más frecuentes eran hipertensión, diabetes, que en general se mantienen en los estudios, y la enfermedad cardiovascular, que era de un 15.7%. Y cuando comparamos el grupo de sobrevivientes versus el grupo de no sobrevivientes, vemos que las comorbilidades son mucho más en el grupo de pacientes que fallecieron. Acá tenemos representados los síntomas en este cohorte, y vemos que 92% de los pacientes presentaban fiebre, y 53% presentaban tos seca, y es llamativo que la disnea se presentó en un 40.8%, pero fue más frecuente en el grupo de no sobrevivientes, y con un 59.4% versus 36.6%. Cuando mirábamos los signos vitales, realmente no encontrábamos grandes diferencias. En cuanto a los hallazgos del laboratorio, entonces nosotros podemos ver que los leucocitos aumentaban en el grupo de pacientes que fallecieron, al igual que los neutrófilos, miren acá, 4.000 versus 7.000, y cuando vemos los linfocitos, vemos que hay una marcada linfopenia en el grupo de pacientes que fallecieron, 570 versus el grupo de sobrevivientes, que tenía una mediana de .97. Cuando miramos el dimerode, vemos también que hay un aumento del dimerode en el grupo de no sobrevivientes, la LDH también tiene un comportamiento parecido, es mayor en el grupo de no sobrevivientes, y la PCR, la interleuquina 6, también tiene ese comportamiento similar, está más aumentada en el grupo de pacientes que fallecieron. Y esta interleuquina 6 ha despertado gran interés por el posible uso de tocilizumab y por todo lo que implica el modelo fisiopatológico de la tormenta de citoquinas, en especial que se ha hablado de la interleuquina 6. Cuando vemos el espectro de enfermedad de estos pacientes, vemos que era una gran cantidad de críticos, 23.6%, y de pacientes graves, 46.9%. Y cuando vemos las complicaciones, describieron infección bacteriana, lesión renal aguda, SREA, alteración hepática, lesión cardíaca, arritmia, falla cardíaca y choque. Y como es de esperar, pues estas complicaciones van a ser más frecuentes en el grupo de pacientes que fallecieron. En esta tablita, ellos quisieron evaluar cómo eran los síntomas desde el inicio hasta que llegaron al paciente para ver si eso influía, cómo ven los resultados, pero ahí no hubo grandes diferencias. Sin embargo, en la estancia hospitalaria, a ellos les llamó mucho la atención que los pacientes del grupo que murieron, miren aquí, tuvieron una mediana estancia hospitalaria de cinco días versus 28 días en el grupo de pacientes que sobrevivieron. Y entonces ellos dicen que los pacientes que no sobreviven tienen un rápido progreso de la enfermedad. Yo sé que esta tablita es muy cargada, pero lo que quería que miraran acá es la gran cantidad de variables que ellos incluyeron en el análisis univariado y acá vemos el HR de edad, que es de 1.08, que es significativo. Y lo otro que quiero que vean acá de cosas llamativas es que la enfermedad cardiovascular, la enfermedad cerebrovascular y el EPOD tienen HRs que son significativos y se comportan como factores de riesgo al igual que la lesión cardíaca, la arritmia, la lesión renal y el SRA, que es el que más llama acá la atención. Y acá abajo, miren la linfopenia, que también se comporta como un factor de riesgo. Y cuando hacemos el análisis multivariado, que ellos lo corrigieron con edad para las comorbilidades y para las complicaciones, entonces nosotros podemos ver que la edad y la enfermedad cardiovascular están asociadas con la mortalidad y que el EPOC, que es un HR que llama bastante la atención, que es de 2.2, también se asocia con la mortalidad. Y el HR más grande es el del SRA, que es de 29.3. En cuanto a las limitaciones, entonces, el problema fue que esto fue realizado en el hospital de Renmin, que es un hospital designado para pacientes con COVID grave en China y entonces, esto hace y limita la generalización del estudio. Porque recordemos que si el estudio es unicéntrico, entonces eso va a limitar los resultados porque es una población muy escogida y el otro punto es que era retrospectivo y entonces, así tenemos muchos datos limitados. Entonces, ellos concluyen que hay una alta proporción de casos graves y críticos y una alta tasa de mortalidad en los pacientes de edad avanzada con COVID-19. Además, hubo un rápido progreso de la enfermedad de los pacientes en el grupo que fallecieron con una mediana de supervivencia de cinco días después del ingreso. Las comorbilidades como enfermedad cardiovascular y EPOC, además de la aparición del SRA, son predictivas de desenlace fatal y consideran que se debe realizar una estrecha vigilancia y un tratamiento oportuno para los pacientes de edad avanzada que sean de alto riesgo. El segundo estudio que les traigo fue publicado en Clinical Infectious Disease en mayo 3 y este estudio es para desarrollar dos modelos de predicción en 296 pacientes que fue la corte de desarrollo y esto se realizó en UAM. Acá tenemos la tablita y vemos que en este hospital, el First People Hospital, de Liancia, no sé si así se pronunciará, acá escogieron la corte de desarrollo y luego, acá lo otro importante es que miremos que ellos escogieron los pacientes que ya tuvieran un desenlace establecido, es decir, los pacientes que de alta o que hubieran fallecido y excluyeron los pacientes que siguieran hospitalizados. Entonces, la corte de desarrollo fue de 296 pacientes y la corte de validación fue de 44 pacientes y esta se realizó en otro hospital de UAM. Cuando vemos las características demográficas, vemos que los pacientes en el grupo de sobrevivientes tenían 46 años y los pacientes del grupo que fallecieron tenían mayor edad, 65 años. Además, en el grupo de sobrevivientes habían 53.4% mujeres. En cuanto a las comorbilidades, llamaba la atención que, por ejemplo, la hipertensión también era mayor en el grupo de no sobrevivientes y la enfermedad coronaria también se comportaba igual, pero la hipertensión no era significativo en la corte de validación mientras la enfermedad coronaria sí. Y cuando miramos las características del laboratorio, ellos consideran que la saturación también tiene un valor discriminativo para desenlace fatal, pero cuando uno examina bien los resultados no ve tantas diferencias, pero miren pues aquí los valores de P. Y cuando vemos los neutrófilos se comportan, como ya hemos dicho, pues que en el grupo que fallecen la neutrofilia es mayor y se comporta igual en la corte de validación, al igual que la PCR como hemos hablado antes. El dimerode, acá también lo encontramos aumentado respecto de los fallecidos versus los sobrevivientes y eso se comporta igual en la corte de validación. y la DLH también se comporta igual en los dos grupos y se sostiene. Cuando vamos a hacer el análisis multivariable, entonces ellos seleccionan dos modelos, un modelo clínico que ellos consideran que se puede utilizar para hospitales rurales que no tengan acceso a todos estos laboratorios y que en los que seleccionan la edad, la historia de hipertensión y enfermedad coronaria, pero a uno le llama la atención que estos dos, estas dos comorbilidades nos dan un valor significativo en el modelo multivariable. Y cuando incluyen el modelo de laboratorio, incluyen todos estos valores, pero cuando vemos los valores, los que tienen significancia son la saturación, que a menor saturación mayor probabilidad de desenlace fatal, la neutrofilia y la PCR alta. Cuando evaluaron las áreas bajo la curva de estos dos modelos, fueron muy buenos, .88, .98 en el de laboratorio y ellos replicaron esas áreas bajo la curva en la corte de evaluación. En la discusión es llamativo que ellos dicen que este es el primer estudio que establece modelos de predicción de mortalidad en COVID-19. Nos hablan de los dos modelos, el clínico que les decía que es para recursos limitados y que se puede hacer un tamizaje preliminar y el modelo del laboratorio que sería para hospitales de alta referencia. Pero los modelos requerirían más validación externa, ya vimos que fueron solamente en dos hospitales. Las limitaciones es que los estudios se realizaron solo en one, requieren más validación externa, los datos se podrían afectar por la medicación prehospitalaria y el tiempo entre el inicio de los síntomas y la admisión, no incluye datos como el índice de masa corporal, o sea, no sabemos estos pacientes cómo se comportaban respecto a la obesidad o la carga viral y no incluye datos del tratamiento. Entonces, ellos concluyen que desarrollaron dos modelos predictivos para determinar la neutralidad hospitalaria de pacientes con COVID en Guam y que eso fueron validados en un centro y se encontró buen poder discriminatorio. Este es el tercer estudio, este fue realizado en el Hospital Remin de la Universidad de Guam, se incluyeron pacientes que estuvieron con COVID graves del 4 al 28 de febrero de 2020, 354 pacientes hospitalizados y ellos lo que querían evaluar era también las características clínicas y mirar cómo se comportaban las coinfecciones en la asociación con COVID-19. Este fue un estudio también retrospectivo y cuando evaluamos las características basales vemos que en cuanto al sexo se comportaban casi muy similar pero la mediana edad en los pacientes era de 62 años y vemos que en el grupo de críticos era de 65.5. En cuanto a las comorbilidades más o menos un tercio de los pacientes tenía alguna comorbilidad y las más frecuentes eran la diabetes y la hipertensión y la muerte se presentó en el 3.11% de los pacientes. Acá en estos hallazgos de laboratorio solo les quiero mostrar tres cositas y es que podemos ver que la leucocitosis la neutrofilia y la linfopenia siguen siendo más predominantes en el grupo de críticos al igual que el aumento del dímero D y que el aumento de las interleuquinas 6, 10 y la PCR acá les quería mostrar esa figura que ellos en la que ellos nos muestran que había gran cantidad de pacientes co-infectados ellos le hicieron cultivos de la broncalveolar y hemocultivos a 40 pacientes y encontraron que la mitad estaban co-infectados con bacterias y hongos y acá están las diferentes bacterias E. coli y candial Bicans y asineotobacter como las más frecuentes y en los grupos de gravedad era más frecuente la co-infectión cuando ellos hacen el análisis de regresión ellos encuentran que la co-infectión se comporta como un factor que puede influir en la mortalidad al igual que los linfocitos y que los niveles de dímero D esto lo hicieron ajustado por edad y sexo y con los otros factores perdón en cuanto a las conclusiones entonces ellos nos dicen que la co-infectión con otros patógenos los linfocitos y el dímero D se asocian a la gravedad del COVID-19 y que se encontró que 23.5% de los pacientes grave y 24% de los pacientes críticos tenían co-infectión y que es importante detectar esas co-infectiones y tratarlas oportunamente porque eso podría afectar la mortalidad en COVID-19 este otro estudio es muy interesante porque del título vemos que lo que incluyen es las variaciones longitudinales hematológicas e inmunológicas este estudio fue publicado en mayo 11 en la revista de alergia y inmunología clínica e incluye pacientes en China fueron 548 pacientes el diagnóstico fue de COVID-19 confirmado fue siguiendo la guía de la OMS y lo otro interesante es que eran 575 hospitales de China al igual que uno de los estudios anteriores solo incluía los pacientes que tuvieran el desenlace aclarado o que se les dio de alta o la muerte en cuanto a la mortalidad global fue de 18.8% y el promedio de edad que fueron de nuestros pacientes de 56 años y acá para señalar que los pacientes graves y críticos eran los que tenían más edad y la tos también se comportó como más frecuente en el grupo de no sobrevivientes en cuanto a los otros síntomas también es llamativo que la disnea fue más frecuente en el grupo de no sobrevivientes y esto se comportaba igual también con la severidad o sea más frecuente la disnea en el grupo de graves y el escudo también fue más frecuente en el grupo que fallecieron versus el grupo de no sobrevivientes de no sobrevivientes en cuanto en cuanto en cuanto a las comorbilidades al menos 44% tenían por lo menos una comorbilidad y las más frecuentes eran la hipertensión seguida de la diabetes y cuando vemos los dos grupos vemos que 43% en el grupo de no sobrevivientes tenían hipertensión versus 23% y la diabetes se comportaba también de una manera similar no sobrevivientes 19.4 y 9% de los sobrevivientes entonces ellos cuando evalúan los parámetros del laboratorio también encuentran que la neutrofilia y la y la leucocitosis se encuentra más aumentada en los grupos de no sobrevivientes y eso se sostiene también a lo largo de la gravedad de los pacientes miren acá 7.550 de leucocitosis en el grupo de graves y 10.200 en el grupo de críticos y neutrófilos 6.350 en el grupo de graves 9.560 en el grupo de críticos y cuando vemos acá el parámetro de linfocitos que ya vemos que en casi todos los estudios llama mucho la atención aunque a veces no terminen en el multivariable vemos que los no sobrevivientes tienen 570 versus 980 en los sobrevivientes y que es mucho más acentuado en los grupos de críticos versus el grupo de leve que tenía 1040 lo otro llamativo es respecto a las plaquetas menores de 125.000 que también fueron más en el grupo de no sobrevivientes esto también se ha descrito pero no es homogéneo en todas las cohortes y en cuanto el índice de neutrófilos a linfocitos también está más aumentado en el grupo de no sobrevivientes 13.45 versus 3.71 en el grupo de sobrevivientes y vemos que es mucho más frecuente acá cuando teniendo un corte de 5 y esto se sostiene a lo largo de los grupos de gravedad siendo más alto a mayor gravedad y la interleuquina 6 también es mayor en el grupo de no sobrevivientes versus el no sobreviviente este es el modelo de regresión de COS que ellos hacen en el artículo y acá llama la atención que entonces vemos que en la edad con un corte de 60 tiene significado y afecta la mortalidad con un HR de 2.49 y el cambio de los neutrófilos de más de 500 ese aumento también tiene un HR significativo de 4.17 los otros que influyen son las plaquetas al ingreso que sean menores de 125.000 es un factor de riesgo con 2.35 el cambio plaquetario que disminuye a menos de 35.000 también es un factor de riesgo o que aumente la interleuquina 6 más de 3 que lo llamativo como les decía al inicio de este estudio es que incluye las variaciones en el tiempo durante la hospitalización y los otros parámetros cruzan la unidad por lo que no serían pues significativos y acá les muestro esta gráfica que ellos muestran las curvas de Kaplan-Meyer para los diferentes valores pronósticos y solo como la idea de que ellos muestran por ejemplo aquí que el cambio de neutrófilos de más de 500 ese aumento se refleja se ve reflejado en la mortalidad las limitaciones del estudio es que era retrospectivo entonces ya sabemos las limitaciones pues respecto a los datos que no incluía otras citoquinas fuera de la interleuquina 6 y tampoco estaba disponible la carga viral para hacer una relación con la respuesta inmune y este es uno de los estudios de los que les voy a presentar que más hace énfasis en la parte inmune en los linfocitos en los parámetros hematológicos en las conclusiones entonces ellos dicen que el deterioro hematológico inmunológico mostró un perfil significativamente diferente entre los sobrevivientes y los no sobrevivientes y en pacientes con diferente gravedad con COVID-19 y que las variaciones longitudinales de los biomarcadores podrían servir para predecir la recuperación o el desenlace fatal este estudio es el único que tenemos de Estados Unidos este estudio fue realizado en Nueva York de lo llamativo es que es un estudio prospectivo de dos hospitales de Nueva York que estaban en Manhattan incluida adultos de más de 18 años y los pacientes se evaluaron desde el 2 de marzo hasta el 1 de abril de 2020 de los registros electrónicos y se revisaron todas las variables incluidas del laboratorio el desenlace primario fue la tasa de muerte en el hospital y en los desenlaces secundarios ellos evaluaron la frecuencia y duración de ventilación mecánica invasiva la frecuencia de uso de vasopresores y de terapia de reemplazo renal y el tiempo hasta el deterioro clínico en el hospital después del ingreso ¿qué vemos en los resultados de este estudio? en las características basales podemos ver que ellos incluyeron inicialmente eran 1.150 adultos en ese periodo de tiempo y de esos 257 fueron encontrados 257 como los críticos y eso equivalía a un 22% de la población los hombres eran un 67% y la mediana de edad fue de 62 años y lo otro muy llamativo es que los hispanos y los latinos eran la población representativa con un 62% en las características basales también llama la atención que el índice de masa corporal promedio de estos pacientes era de 30.8 con un gran porcentaje de obesidad de 46% y las comorbilidades 82% tenían alguna comorbilidad y eso habla de una población bastante enferma vemos que las más frecuentes son la hipertensión y la diabetes 63% de hipertensión y 36% la diabetes respectivamente los trabajadores de la salud eran un 5% en este cohorte ellos utilizaron un formulario de registro estandarizado y eso también nos hace confiar como en los resultados ese formulario fue hecho por la OMS y el Consorcio Internacional de Infecciones Respiratorias y acá en esta tablita es para que veamos que la oración en promedio antes de la presentación al hospital era de 5 días pero llama la atención que los afroamericanos consultaban más tardío a los 7 días en los síntomas más reportados de la dificultad respiratoria la fiebre y la tos con un 74, 71 y 66% respectivamente y los infiltrados en la radiografía de toras en un 98% que esto también le parece a uno muy llamativo y en la alteración del estado mental se presentó en un 9% de los pacientes cuando evaluamos los resultados entonces el 39% de los pacientes o sea 101 pacientes murieron 23% fueron dados de alta vivos y 203 o sea el 79% fueron a ventilación mecánica invasiva la mediana hasta el deterioro de los pacientes fue de 3 días y cuando evaluamos las características del laboratorio vemos que la mediana de creatinina fue 1,5 con un gran porcentaje de proteínura en un 87% y hasta ahora pues el mecanismo de COVID-19 para hacer lesión renal es desconocido y la linfopenia estaba con una mediana de 800 y esto fue evaluado en 228 pacientes cuando nosotros vemos acá estos son los pacientes en los que se evaluaba cada laboratorio y vemos que en general casi todos los datos eran completos porque estos eran pues registros electrónicos del hospital y lo otro llamativo era que había un aumento de interleuquina 6 PCR perritina en promedio de dimerodee troponina y de propalsitonina entonces ellos ingresan al modelo multivariable las características que ellos consideran que estaban más asociadas y encuentran que la edad tiene influencia en la mortalidad encuentran además la enfermedad cardíaca y el EPOC y la interleuquina 6 y el dimerodee como las variables que pueden discriminar para predecir mortalidad este modelo fue consistente cuando se realizó un ajuste con la puntuación SOFA es decir siguieron las mismas variables fueron representativas y cuando miramos las limitaciones del estudio vemos que una es que los dos hospitales estaban ubicados en Manhattan ya hemos hablado pues de las limitaciones de que el estudio sea en pocos centros y que solamente sea en un país y lo otro muy importante de ver esto de Manhattan y es que allí hay gran representación de población afroamericana e hispana y esta población se comporta con comorbilidades diferentes y vimos que el porcentaje de comorbilidad era muy alto más del 80% lo otro es que los datos son hasta el 28 de abril que fue donde hicieron la censura y donde evaluaron el desenlace y entonces la mortalidad reportada es la mínima mortalidad porque 94 pacientes permanecieron hospitalizados también que hubo diferentes momentos de la historia natural es decir el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la presentación del resultado fue diferente y aquí me devuelvo para mostrarles que ellos por eso en el multivariable incluyeron los síntomas hasta la presentación que no afectó en el modelo y entonces ellos piensan que con eso se podría resolver esta limitación y que ellos decidieron que solo incluir entre los parámetros de laboratorio la interleuquina 6 y el dimerode porque ellos consideran que el modelo fisiopatológico y las posibilidades de tratamiento a ese nivel hacen que estas sean las variables más llamativas entonces ellos concluyen que la enfermedad crítica en Nueva York es común está asociada con alta frecuencia de ventilación mecánica invasiva con disfunción de órganos extrapulmonares y mortalidad y este es el último estudio que les traigo este estudio fue publicado en JAMA es un desarrollo y validación de un score de riesgo para predecir enfermedad crítica en pacientes con COVID-19 fue realizado en China y los pacientes se evaluaron hasta el 31 de enero del 2020 se escogió un aporte de desarrollo de 1.590 pacientes en 575 hospitales en 31 provincias y la corte de validación fue de 710 pacientes la enfermedad crítica se midió fue un compuesto de ingreso a cuidado intensivo ventilación mecánica o muerte y en cuanto a las características basales entonces vemos que la mediana de edad fue de 48.9 años la media perdón y vemos que el grupo de enfermedad crítica también tenía una edad mayor 61.6 versus el grupo sin enfermedad crítica de 47.8 y cuando vemos el sexo vemos que 57.3% de los pacientes eran hombres y cuando vemos el grupo de enfermedad crítica estaban más representados los hombres con un 67.2% lo otro llamativo es el estado de fumador que no se había encontrado como en los anteriores estudios que mencioné y que se encontró también 13.7% en el grupo de enfermedad crítica versus 6.4% en el grupo sin enfermedad crítica la mortalidad general fue de 3.2% y los pacientes críticos fueron del 8.2% los síntomas comunes que presentaron estos pacientes fueron fiebre tos seca y fatiga con un 88 70 y 42% y cuando vemos la fiebre vemos que en los dos grupos no tiene como diferencias y hay otros síntomas que llaman la atención y es acá cuando vemos la hemoptisis vemos que 55.3% versus 0.8% en el grupo de críticos versus los no críticos y la dificultad respiratoria 62.2% 20.2% en el grupo de no críticos y esta dificultad respiratoria ya la hemos visto pues en otros estudios y la hemoptisis es la primera vez pues como que la vemos relacionada y la inconsciencia que está en un 8.5% versus el 0.8% en el grupo de no críticos con un aumento pues en el grupo de críticos entonces cuando vamos a evaluar las comorbilidades encontramos en este grupo que más o menos el 25% tenía alguna comorbilidad de ellas la mayoría era diabetes era hipertensión luego diabetes y enfermedad cardiovascular y lo otro llamativo está acá en las ayudas cuando vemos las alteraciones en la radiografía que estaban en un 15.3% en promedio pero que sí era mucho más notoria en 45% en el grupo de críticos versus el no crítico que era en un 12% mientras que los hallazgos en la TAT eran consistentes en más o menos un 70% de los pacientes en cuanto a los hallazgos de laboratorio lo que hemos visto pues anteriormente también se ve acá la LDH se aumenta en el grupo de críticos la bilirubina directa que es también el primer estudio donde vemos esta relación tiene 6.5 en el grupo de críticos versus 3.7 en el grupo de no críticos de mediana y el índice de neutrófilo de linfocito es de 5.1 en promedio y miremos cómo se ve de 12.7 en el grupo de críticos versus 4.4 en el grupo de no críticos es decir es significativo el aumento lo llamativo de acá es que además pues esto que ya habíamos dicho de los neutrófilos y los linfocitos se comporta igual la neutrofilia y la linfopenia en los grupos de críticos y no críticos como lo que hemos hablado la PCR igual 84.5 y 30 también mayor en el grupo de críticos pero acá el dimerode no tiene esa relación como la que hemos visto en los anteriores estudios cuando llevamos el análisis multivariable ellos analizaron 72 variables y esas 10 variables fueron predictoras de enfermedad crítica y son estas que están acá la normalidad en los rayos X la edad la hemotisis la disnea la inconsciencia la alteración de la conciencia perdón las comorbilidades la historia de cáncer el ratio de neutrófilo al linfocito la LDH y la bilirruina directa y para ver las variables que estaban mucho más relacionadas están la alteración de los rayos X la hemotisis la alteración de la conciencia y la historia de cáncer y ellos entonces desarrollan una calculadora basada en la web con estas mismas variables y dan una dirección pues para que uno utilice la calculadora sin embargo tenemos que tener en cuenta que el modelo tendría que ser validado a nuestro medio y cuando ellos miran la corte de validación las variables en general se comportan igual la corte de validación llama la atención que la edad mediana era la edad promedio era de 48.2 pero si vemos acá el aumento pues en el grupo de enfermedad crítica ellos hacen el área bajo la curva en la corte de desarrollo fue .88 y se mantiene la corte de validación en cuanto a las limitaciones el tamaño de muestra para las dos cohortes las cohortes eran solo de China entonces eso limita la generalización a otras partes y tenemos que hacer validaciones a otras áreas del mundo ellos concluyen que desarrollaron un puntaje de riesgo y una calculadora basada en la web para estimar el riesgo de desarrollar enfermedad crítica entre pacientes con COVID en base a 10 variables que pueden ser medidas al ingreso al hospital y que estimar el riesgo de enfermedad crítica podría ayudar a mirar que pacientes tienen la probabilidad de desarrollarla y con eso hacer una optimización del uso de recursos y un tratamiento adecuado en resumen hasta ahora con lo que hemos evaluado de los seis estudios infortunadamente debo decirles que no tenemos una forma de predecir los resultados en COVID no contamos con los estudios que sean los ideales que nos permitan hacer esta predicción estudios multicéntricos con análisis multivariables como una muestra mucho mayor y lo otro es como les decía al inicio que una parte muy importante de los estudios de pronóstico es evaluar el impacto y el impacto de predecir este resultado hasta el momento no tenemos un tratamiento que aumente la sobrevida en COVID-19 y básicamente predecir el resultado nos serviría como para optimizar los recursos referenciando los pacientes al nivel adecuado muchas gracias 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 y Gracias.